Muy buenas tardes a todos, con el permiso de la mesa, de mis compañeras y compañeros diputados, medios que nos ven el día de hoy, público en general. La Ley de Participación Ciudadana establece los requisitos que se necesitan para poder presentar una iniciativa ciudadana de leyes o decretos de reforma, adiciones o derogaciones de las leyes, específicamente el artículo 6. En tanto, el artículo 28 está en el capítulo 5 de la iniciativa ciudadana. Y por último, los requisitos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y reglamentos para el Gobierno Interior de la Legislatura. No se describen dentro de la ley. Por esta razón, considero necesario otorgar mayor precisión y claridad a la norma para que la ciudadanía, de manera sencilla, ubique en la ley los requisitos que deberá cumplir para presentar una iniciativa de ley o decreto. Cabe señalar que desde el mes de abril del 2018 a la presente fecha, 18 propuestas ciudadanas han sido presentadas de manera individual y colectiva a la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y órganos autónomos para la verificación de las formalidades que exige la ley. Observando que 15 iniciativas han sido sujetas a prevención, lo cual es un indicador evidente de que la ciudadanía desconoce el procedimiento y las formalidades que debe reunir para que una iniciativa sea analizada, dictaminada por este Poder Legislativo. Razón por la cual, como ya mencionó, ya se mencionó, es necesario otorgar mayor precisión y claridad a la norma para que la iniciativa ciudadana sea un mecanismo que utilicen los quintanarroenses de forma activa, contribuyendo así a la solución de problemas de interés general y al mejoramiento de las normas que regulan las relaciones en la comunidad. Y tal como lo dispone el objeto de la Ley de Participación Ciudadana. La participación ciudadana es un derecho humano consagrado en el artículo 22 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el artículo 23.1 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos de intervenir en los asuntos públicos del Estado y es mi deber como representante popular perfeccionar el marco jurídico para garantizar el ejercicio de este derecho y seguir fortaleciendo la democracia y la credibilidad de nuestras instituciones. Por todo lo expuesto, me permito someter a la consideración de este cuerpo colegiado lo siguiente. Iniciativa de decreto por el que se reforman el artículo 28, primer párrafo del artículo 30 y el artículo 31 y se deroga el artículo 33, todos de la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Quintana Roo. Atentamente, diputada María Yamina Rosa de Ibarra, presidenta de la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos. Es cuanto, diputado presidente.